Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Torres y al resto de miembros del observatorio y profesionales que nos acompañan en el día de hoy. Antes de entrar en materia sobre el contenido del informe, la memoria y lo presentado, a pesar de la frase con la que ha iniciado su comparecencia, quiero pedirle que piense por un segundo en primera persona del singular, usted, señor Torres, no en nombre del observatorio, y le hago una pregunta en primera persona del singular en relación con su papel en el accidente del ya… ¿No considera usted… No sé qué le pasa hoy al señor Ricardo conmigo, que ha decidido… Señor Sánchez, señor Tarno, como saben muy bien sus señorías, es el presidente quien dirige la comisión. Espero de todas sus señorías que colaboren conmigo en esta labor. Tiene la palabra la señora Sánchez. Le ruego que no la interrumpa. Gracias, señor presidente. Le quería preguntar en primera persona del singular y no en su función de representante, si no considera usted que debería dimitir como presidente y como miembro del observatorio de la vida militar. Como todas las personas de esta comisión conocen, usted era el subsecretario de defensa en la época en la que el señor Trillo fue ministro. Sin duda fue la época de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, lo que sin duda también le otorga conocimiento profesional para poder realizar una tarea óptima en esta función del observatorio de la vida militar. Pero también ese periodo de las Fuerzas Armadas pasará a la historia como el momento en el que se vivió el accidente absolutamente más dramático de la historia de las Fuerzas Armadas. Quiero recordarle, para que haga ese ejercicio de reflexión en primera persona del singular, si me deja el señor, quiero recordarle sus propias palabras ante esta comisión en el año 2000 que dijo, las familias del personal militar constituyen apoyos morales de primer orden y comparten con frecuencia la dureza de la vida castrense. Constituye, por tanto, un deber de estriza a justicia atender a su bienestar. Creo que sería una gran frase que debería tener en cuenta el presidente del observatorio militar a la hora de desarrollar su tarea, porque es real que en la gestión de las Fuerzas Armadas, en la función de análisis permanente de las condiciones de vida de nuestros militares y en la tarea del Estado por velar por los intereses de las miembros de las Fuerzas Armadas, que es función del observatorio militar, nunca deberíamos olvidar a las familias que asumen las duras condiciones de la vida castrense. Sin embargo, usted olvidó a esas familias y fue parte de decisiones, o al menos compartió y desde luego ejecutó decisiones que han mantenido durante una decena a familiares en una situación de injusticia y en una situación muy lejos de ser protegidos. Por tanto, le entiendo que le corresponde a usted asumir que no debería mantenerse ni un día más como presidente de este observatorio y que manteniéndose, creo, y este grupo cree, que insulta a la familia de los fallecidos en aquel accidente y consideramos que debería ser usted, aprovechando esta comisión, en este Parlamento que le depositó la confianza, el que asumiera que con los nuevos datos que tenemos al respecto de este accidente debería dejar de ser el presidente de este observatorio militar. Dicho lo cual, y como no está usted solo en calidad individual, sino que viene en representación del observatorio pasó a realizar algunas preguntas y observaciones al respecto de la memoria que se ha presentado hoy. La primera la referiré a alguno de los seguimientos del dictamen que se aprobó en la comisión el 30 de octubre de 2015 y algunas cuestiones del informe actual. En relación con la primera parte de su intervención, que reclamaba una mayor independencia del observatorio, creo que, al menos en lo que significa la voluntad expresada en las declaraciones en esta comisión, es compromiso de todos los grupos que esa independencia se refuerce. Creo que deberíamos caminar hacia ello y, desde luego, le transmito el compromiso de Unidos Podemos por cuanto antes se aborde el debate y la aprobación de ese reglamento del observatorio, que, como usted bien ha dicho, es bastante incomprensible que el primer borrador saliera del observatorio el 26 de junio del 2014 y que llegara a mesa y portavoces de esta comisión el 29 de octubre de ese mismo año y que, a fecha de hoy todavía, ni se haya tramitado, ni se haya debatido, ni se haya aprobado. Por tanto, este grupo parlamentario, sin duda, trabajará para intentar colectivamente que, antes de que se cumplan tres años de su primera remisión, cuando, en su comparecencia, al ser nombrado como presidente del observatorio, comprometió seis meses, podamos aprobar ese reglamento, porque entendemos que es crucial, primero, para garantizar la independencia del observatorio y, segundo, para resolver algunas cuestiones que hemos identificado en esta memoria. Por ejemplo, cosa que creo que usted también reconoció en la comparecencia ante el Senado, el no estar reglamentada su relación con estas Cortes y, por tanto, no establecer cómo son identificados como miembros de las mismas o como parte de sus organismos asociados les impide el libre acceso a las instalaciones, a los recursos y, por tanto, les dificulta, de alguna forma, esa capacidad de independencia que, ahora mismo, entendemos que no está 100% garantizado, siendo absolutamente dependientes del Ministerio de Defensa. Igualmente, creemos que en ese reglamento trabajaremos y creemos que es la oportunidad de una de las recomendaciones que ustedes mismos ponen en esta memoria y que estaba en el dictamen de 2015, como es la unificación de los informes y, de la misma manera, creemos que deberían homogenizarse los procedimientos de trabajo del observatorio, los protocolos de visita, las formas de recogida de información y un elemento que nos preocupa especialmente. Es que hay un conjunto de afirmaciones en esta memoria, como la había en el de 2014, que nos parecen preocupantes en cuanto al cumplimiento de las funciones del observatorio y no encontramos ninguna forma ni mecanismo de seguimiento de si se reparan los elementos que identifican como defectuosos. Usted mismo ha hecho un relato de la drástica caída de los recursos financieros para el mantenimiento de las instalaciones militares. Eso, en el propio informe que presentan, refleja situaciones dantescas, como tuberías en permanente salida de agua, como escapes, como situaciones que, obviamente, están muy lejos de garantizar condiciones de vida dignas en los cuarteles y en las unidades de nuestro ejército y nos parece que no hay ningún mecanismo de seguimiento. Le pregunto si me equivoco o si es real que el observatorio simplemente realiza informes y no tiene mecanismos de seguimiento para garantizar que se reparen o que se mejoren las condiciones de vida de nuestros militares. La segunda cuestión que compromete este grupo y que creo que estamos todos de acuerdo y que este año no debería pasarnos por alto es que el presupuesto del observatorio debe salir de la sección 14 del Ministerio de Defensa y pasar a depender de las Cortes Generales. A ese respecto haremos iniciativa al respecto, buscando el apoyo de todos los grupos. Pero también nos parece que, siendo razonable y beneficioso para el funcionamiento del observatorio que exista personal militar a su servicio, creemos que también estas Cortes Generales tienen que buscar los mecanismos para poner a su disposición profesionales y mecanismos técnicos de ayuda para sus tareas. A ese respecto quería hacerle un par de preguntas y una petición. La primera pregunta es de aquellos profesionales de las Fuerzas Armadas que están destinados a la colaboración con el observatorio, cuál es el criterio de selección de ese personal y de que sean destinados a esa función. La segunda es si alguno de estos profesionales tiene encomendada la función de mejorar la visibilidad pública, las redes sociales, la visibilidad institucional del observatorio, que era una recomendación del dictamen del año 2014 y que nos da la sensación, por la ausencia de esta referencia en el informe, que no hay nada más que una web y no se ha trabajado a ese respecto. La segunda pregunta es si alguno de esos personales tiene una tarea encomendada específicamente para que se conozca la existencia del observatorio y su utilidad entre las Fuerzas Armadas y le haría la petición de, si fuese posible, que convinieran con el presidente de esta comisión una visita a sus dependencias, que seguramente serán modestas y no tendrán mucho recorrido, pero que creo que como herramienta que es el observatorio de estas Cortes Generales conviene que los grupos conozcamos las dependencias y cómo están funcionando allí. Ha relatado y es cierto que han duplicado las visitas realizadas con respecto al año anterior, que así era parte del dictamen que exigía o que pedía, que recomendaba que se aumentasen las visitas a las instalaciones realizadas. Es verdad que las duplican, pasan de tres a seis. Le pregunto si le parece en el cómputo total de unidades y centros de las Fuerzas Armadas si seis resultan suficientes como para tener una visión general de lo que está sucediendo. También, en opinión de este grupo, creemos que el observatorio militar debería hacer visitas en las zonas de operaciones en las que se encuentran desplegadas nuestras Fuerzas Armadas y nos gustaría saber si comparten esta opinión y qué dificultades tendrían para poder realizar esas visitas. También le preguntaría qué criterios siguen para la selección de esos puntos de visita. Nos sorprende que hay algunos que son ciertamente antiguos, sin embargo, hay otros que son instalaciones muy nuevas y no entendemos si hay algún criterio por el que hayan decidido que van a esos sitios y han descartado algunos otros y demás. Señora Sánchez debe ir concluyendo. Bien, pasaré muy por encima del tema de personal porque hoy mismo se hablará del tema de Copperfax. Una iniciativa solo decirle al compañero diputado de Ciudadanos que la Constitución establece una diferencia entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad y, por tanto, creo que no es papel del observatorio el estudio de los índices de suicidio de la Guardia Civil, aunque desde luego nos preocupa altamente el número. Y, para terminar, querría saber por qué estamos tardando tanto en tener en esta comisión el informe sobre acoso en el Ejército que fue encargado. Querría no pensar que ese retraso en esa traída de ese informe para que podamos tomar medidas en una cuestión tan grave y que nos debería preocupar a todos tiene que ver con dar tiempo al Ministerio a que vayan poniendo pequeños parches y pequeños mecanismos como algunos de los protocolos que están saliendo. Y quería algunas preguntas concretas. Los datos que vuelcan sobre la visita a la Fiscalía a Togada, que simplemente dedican un párrafo y que no hacen análisis al respecto de los datos, me resultan más que preocupantes. Me resulta preocupante que de 174 denuncias por acoso en las Fuerzas Armadas se archiven 110. Creo que es una proporción enorme. Creo que no hay parangón en la justicia civil y querría saber si tienen algún dato más. Y, sobre todo, y creo que es función del Observatorio de la Vida Militar, si de las personas que han tenido la valentía de denunciar esas situaciones de acoso y que se les han archivado las causas, conocemos cuál es su situación actual. Porque no quiero imaginar si alguien se ha atrevido a denunciar en las Fuerzas Armadas una situación de acoso y, por lo que sea, no ha sido muy avanzado la protección de esa víctima, en qué situación han quedado en sus diferentes unidades. Por tanto, querría saber de esa información que dan sobre la Fiscalía si tienen más datos y si han hecho algún tipo de seguimiento que proteja a las víctimas o a quienes denuncian acoso a ese respecto. Termino reiterando el compromiso de este grupo por ayudar al mejor funcionamiento del Observatorio, que entendemos que es una herramienta crucial para el desarrollo de nuestras Fuerzas Armadas profesionales. E insisto, por más que a gente de esta comisión no le guste oírle, que creo que hoy mismo debería anunciar y aún si lo anunciase hoy llegaría con dos meses de retraso su dimisión al frente de este observatorio por respeto a los profesionales de las Fuerzas Armadas y sus familiares. Gracias.